La rabia me llena de gris Y extienden sus formas El humo se entretiene en mí Hay un dibujo en sus sombras Por la loca venida han Han visto unas señas en la pared Buen augurio para los que esperan y notan Hormigueos en la piel Los sentimientos que se cruzan van Dibujan de esferas en la red Y en la calle ese chico que juega Pronto aprenderá a leer Por la loca venida van Todos los sueños a la vez En la calle del miedo frenan Y van, van, vuelven a desaparecer Mudando de piel se irán Algunas asperezas del ayer Bebiendo hasta perder la señal Vuelo destino cualquiera Papeles que hablan entre sí Si pierdo la conciencia Me quitas de pan Gachitos de mí Por si esta vuelta es incierta Por la loca venida van Han visto unas señas en la pared Buen augurio para los que esperan y notan Hormigueos en la piel Hormigueos en la piel Los sentimientos que se cruzan van Dibujan de esferas en la red Y en la calle ese chico que juega Pronto aprenderá a leer Por la loca venida van Todos los sueños a la vez En la calle del miedo frenan Y van, van, vuelven a desaparecer Mudando de piel se irán Algunas asperezas del ayer Bebiendo hasta perder la señal Vuelo destino cualquiera Será que hemos llegado al fin del todo Supongo que lo que ha pasado es para bien y para mal Carne de cañón para un final demoledor Sangra en la nariz y muchísimos restos Será que hemos llegado al fin del todo Supongo que lo que ha pasado es para bien y para mal Carne de cañón para un final demoledor Sangra en la nariz y muchísimos restos Sangra en la nariz y muchísimos restos Sangra en la nariz y muchísimos restos Será que hemos llegado al fin del todo Sangra en la nariz y muchísimos restos 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 Sigral a la nariz y muchísimos restos